Trabajo limpiando carros, llevo un año trabajando en esto, apenas empezamos acá, llevan más años mis hermanos y estamos ahí más o menos. Así como Aldo quien lleva toda su vida trabajando en la calle por la necesidad que existe en su familia, en México al menos 3.3 millones de menores se encuentran en la misma situación a pesar de que están protegidos por el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el artículo 123 de la Constitución Mexicana, apartado B, los cuales no se hacen válidos. El niño tiene derecho a que le sean satisfechas sus necesidades en cuanto a la alimentación, el vestido y la educación y al llevarlo a trabajar a la calle pues está violentando este que es un derecho de los niños. Las sanciones que existen a nivel nacional de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son penas de 1 a 4 años de prisión y multas contra personas que tengan a menores de edad trabajando en sus centros laborales. La única excepción que hacen en los artículos es que los menores entre 15 y 17 puedan trabajar si su jornada no es mayor a las 8 horas. La actividad no conlleva un riesgo, no se violenten sus derechos humanos, no interfieran en sus estudios, así como deben estar bajo vigilancia de las autoridades. Sin embargo, esto no se respeta en muchos casos. En el caso de Aldo, quien tiene 15 años y es originario de San Andrés, Asumiatla, una de las juntas auxiliares más marginadas de Puebla y con pobreza alimentaria, señala que nunca ha tenido la oportunidad de estudiar debido a que sus padres no cuentan con los recursos necesarios. Por ello, desde sus 5 años ha tenido que trabajar para contribuir a la economía familiar. La verdad ahorita no, y así como está la situación, pues mejor prefiero, no sé, ayudarle a mis papás y a trabajar, pues ya mejor dejar a un lado los estudios. ¿A los cuántos años dejaste de estudiar? A los... la verdad es que yo nunca he ido a la escuela. Si me he dedicado en el bolso y a limpiar carros. Con edición de Valeria Mendoza, imagen de Fernando García para Meganoticias, Minerva Hernández.